Siempre encerrado en la gran ciudad Miles de luces y yo en la oscuridad Día tras día, siempre lo mismo La gente va a su rollo con su egoísmo De casa a labor, de labor a casa Políticos y curas no saben qué pasa Este planeta hasta queda asco A ti le anuncia que habrá chubascos Y yo qué pinto en todo esto De qué sirve si protesto Y yo qué pinto en todo esto Si esa vida lo detesto Hoy me siento pájaro enjaulado El agua y el apiste ya he tirado Sé que existen montañas y valles Mucho más allá de mis calles Y a la hora de volar todos me aconsejan Calculan intereses y no me dejan Adornan mi jaula perfumada Mientras mi vida queda colgada Y yo qué pinto en todo esto Y yo qué pinto en todo esto Y yo qué pinto en todo esto De qué sirve si protesto Y yo qué pinto en todo esto Y yo qué pinto en todo esto Y yo qué pinto en todo esto